No podemos parar de hablar ni siquiera en los cortes ni para tomar un café, pero bueno, es que nos apasiona hablar con Fernando respecto a este tema. Vos escribiste el libro del Che específicamente en el cual vos trabajaste, ¿tiene que ver con esto? Con la cuestión de la mirada moral, esta visión de la ética, de qué es lo que queremos construir si no es precisamente una sociedad nueva, con otras herramientas, esas miradas de él que no se puede construir algo nuevo con herramientas viejas, o esto de creer que el mercado es algo nuevo cuando el mercado es mucho más viejo que la idea del socialismo. Sí, efectivamente, yo escribí un estudio sobre la concepción de la justicia social en el pensamiento del Che, centrándome en este periodo del 59 a finales del 64, que es cuando el Che desempeña funciones de gobierno como presidente del Banco Nacional, ministro de Industria, y antes había sido presidente del Departamento de Industrialización antes de que se convirtiera en ministerio. Y centrándome básicamente en estos dos años, el 63 y el 64, cuando él desarrolla un modelo de dirección económica para la transformación, digamos, hacia el socialismo, que él lo llama sistema presupuestario de financiamiento, y que no es un modelo meramente económico o economicista, porque integra muy armónicamente cuestiones de política económica, de economía política, de ética, de estímulos morales, de estímulos materiales. Es una concepción global del socialismo, digamos, el nombre del sistema presupuestario de financiamiento, digamos, tiene un sonido muy tecnocrático, pero no lo es. Y básicamente la diferencia entre lo que proponía el Che y el modelo soviético, como te decía, ambos modelos planifican, ambos modelos son centralizados, pero en un caso tenés, en el caso soviético, una planificación burocrática que al mismo tiempo dejaba que las empresas compitieran entre sí, y por lo tanto dejaba muchos restos de lógica de mercado al interior de la economía, y el Che que pretendía mayor discusión de los trabajadores al interior de las fábricas, pero sin que las fábricas compitieran entre sí. Es decir, un modelo mucho más, si se quiere, centralizado o articulado para que respondiera, digamos, a las necesidades globales. Es decir, una fábrica que perdía plata, por decirlo de algún modo, no tenía que contarse como una fábrica que perdía o que fracasaba, porque era parte de un todo donde esas pérdidas se compensaban con las ganancias por ahí de alguna otra fábrica. En el modelo soviético, o el modelo, digamos, yugoslavo en aquel momento, se estaban experimentando... Los yugoslavos también habían tenido un enfrentamiento, ¿no?, con la, por ahí, más explícito, ¿no?, con la dirección de Moscú. Sí, sí, pero justamente venía precisamente alrededor de cómo se manejaban estas cuestiones, ¿no? El modelo yugoslavo era incluso más abierto, si se quiere, más abierto a la competencia que el modelo soviético. Casi que estaríamos hablando de una especie de, digamos, de economía de mercado, ¿sí?, con una propiedad estatal eminente. Pero, digamos, las empresas respondían a una lógica de mercado, de competencia entre sí, y había fábricas que eran más prósperas y había fábricas que eran menos prósperas, por lo tanto, había trabajadores que ganaban más y había trabajadores que ganaban menos dentro de la misma rama de la industria, etc. Entonces, digamos, el Che quiere romper, básicamente, con la lógica del mercado. Él cree que la lucha no es solo una lucha técnica o que tiene que quedar en manos de los economistas, sino que es una lucha, básicamente, política y ética. Y ahí es donde ingresa, digamos, su famoso desarrollo del hombre nuevo, ¿no? Que no es un santo, el Che lo dice claramente, el hombre nuevo no es un ángel, no es un santo, porque si fuera un santo o un ángel sería todo muy fácil, ¿sí? El hombre nuevo es, básicamente, digamos, un sujeto que está dispuesto a construir nuevas instituciones justas y a sostenerlas. Parece dicho así muy fácil, pero es uno de los desafíos más profundos de la Revolución Cubana. ¿Él esas discusiones, las abandonan en algún momento, digamos, por su mirada también de intervenir en África, por, no sé, por el llamado de América Latina, por el tema de... también desarrolla la política exterior cubana, la cuestión de la ONU, de ir y también estrechar lazos con otros países, o siempre mantiene en paralelo todo ese trabajo intelectual? El debate, como muchos debates, queda trunco como debate, pero no como política. En un momento, la dirección del gobierno cubano decide implementar el modelo soviético y no el modelo que proponía el Che. Es decir, el modelo que proponía el Che, en vez de, digamos, extenderse a las otras áreas de la economía, se aplica únicamente al interior del Ministerio de Industrias, que a partir del año 64 se divide y se crea el Ministerio del Azúcar, con lo cual el Ministerio de Industrias queda reducido a su mínima expresión. El Che ya sobre finales del 64, digamos, empieza a abandonar sus funciones y ya en el 65 se va. Irse físicamente de Cuba y empezar su nueva etapa guerrillera en África para después volver y seguir con su etapa guerrillera en Bolivia no impide que deje de teorizar. Lo que se conoció hace poco tiempo también, se publicaron algunos fragmentos fueron, digamos, las notas de Praga que mientras él estaba, digamos, clandestinamente en Praga o por lo menos en secreto, no es clandestinamente, sino que estaba de regreso de África y camino a Cuba, se pasó un tiempito en el bloque del Este y ahí en Praga escribió un índice y unas notas críticas del manual de economía política que se utilizaba en la Unión Soviética. Es decir, que no había abandonado la discusión de los años 63 y 64, le seguía dando vuelta y su plan era, digamos, desarrollar su sistema, su propuesta de construcción de un socialismo para Cuba a partir de una crítica a, digamos, su adversario intelectual que era el manual que habían desarrollado los soviéticos y que era un poco, digamos, él lo llamaba los ladrillos soviéticos, ¿no? O el manual como una especie de Biblia que tenía que aplicarse casi mecánicamente y hasta, entre comillas, religiosamente en cada uno de los países que querían estar alineados con Moscú. Lo que pasa es que, corregime vos, pero el manual tenía cosas bastante preocupantes, ¿no? De hecho, hablaban ellos de que iban a construir el comunismo ya en la década del 80, planteos que eran un poco fantasiosos, ¿no? Bueno, es ahí donde él escribe que en 40 años va a desaparecer la Unión Soviética. Bueno, precisamente... En las notas de Praga, el Che dice que por ese camino la Unión Soviética va de regreso inexorable al capitalismo. Ya lo escribe en el año 66, ¿sí? Que si seguían haciéndole tantas concesiones a la economía de mercado y no profundizaban la construcción de una economía socialista con un horizonte comunista, iban a retroceder hacia el capitalismo inexorablemente. Entonces, bueno, ese es un pronóstico en el que, digamos, acertó totalmente. Así que, era una preocupación el manual, entre otras cosas, digamos, tenía una confianza productivista enorme en este sentido. Como que, primero partía de la idea de las necesidades siempre ilimitadas de las personas. Así que los seres humanos van creando nuevas necesidades y todo esto tiene, digamos, sustento en alguna frase, en alguna parte, digamos, de toda la vasta literatura del materialismo histórico. Pero la idea básica es que las necesidades humanas son ilimitadas y que, por lo tanto, tienen que ser siempre satisfechas porque son, digamos, crecientes en diversidad y en cantidad. Entonces, digamos, una premisa como esa hace de hecho imposible al comunismo porque se choca con un límite de recursos. Es decir, si las necesidades de todas las personas son ilimitadas y el comunismo se propone la satisfacción de todas las necesidades de las personas, entonces, ya, desde el punto de partida, bueno, hay un límite de recursos, un límite planetario, un límite, digámoslo hoy, ecológico. Sí, esto, digamos, tenía una senda productivista en vez de entrar con lo que se conoce como el modelo de saturación, que el chelo tenía muy presente, no lo llamó así, pero lo tenía muy presente en sus conversaciones en el Ministerio de Industrias, él hablaba del modelo de saturación de necesidades, y dice, hay un umbral donde el ser humano ya no necesita más cosas materiales y las necesidades superiores limitan a las otras necesidades que son meros caprichos, consumistas, etc. Es como que puede haber un límite al consumismo en obsequio a necesidades que tienen que ver con el desarrollo, vamos a llamarlo, espiritual, de las personas, intelectual, artístico, recreativo, etc. O sea, un hereje desde cualquier punto de vista. Claro, es decir, precisamente porque puesto en términos actuales, lo que el manual hacía era una especie de elogio del consumismo, sin consumir en el mercado, pero sí como esta idea de las necesidades materiales siempre crecientes e infinitas, niegan la posibilidad del comunismo, porque entonces ¿qué hay que hacer? Devastar el planeta para satisfacer la demanda siempre infinita y creciente de cada uno. Es decir, si a cada uno se le ocurre consumir la cantidad de cosas que quiera, que es un poco lo que hace el capitalismo. Es decir, el capitalismo hace precisamente eso, crea artificialmente nuevas preferencias o nuevos gustos que son experimentados como necesidades. Y acá viene una gran discusión, ¿cuáles son las necesidades necesarias? También una discusión en la que se metieron en aquellos años y que creo que son actualísimas, ¿no? Porque, digo, ¿cuáles son las necesidades verdaderamente necesarias para la realización plena del ser humano? Claro, el famoso buen vivir que ahora, ¿no? se instauran en algunas comunidades, bueno, en Bolivia, ¿no? Bolivia, Ecuador. Ahí estamos, ahí estamos, de eso se trata. Nos metemos rápidamente en el corte y ya venimos con la parte final de esta importantísima para nosotros charla con Fernando Lizárraga sobre el Che Guevara. ¡Suscríbete! Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública, hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ¡Aten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!